Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Escépticos en el Paz de Madrid, iniciativa de ARP, Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico. Tenéis por ahí unos folletos para quien nos quiera conocer un poco mejor. Hoy tenemos con nosotros a Gonzalo Ramiro, del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, y a Josep Lobera, del Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid, que nos van a poner al corriente de cuál es la situación actual en cuanto a la percepción social de las pseudociencias en España a raíz de las encuestas de FECID y demás. Así que, cuando queráis. Bueno, empiezo yo. Muchas gracias. Pues vamos a empezar con unos datos. Entonces, mi primera parte, y luego Gonzalo hablará ya más a lo cualitativo, ¿no? Y yo voy a empezar dando unos datos, básicamente de dos fuentes. Una de la encuesta FECID, que se viene haciendo cada dos años, desde 2002, y vamos a ver un poco los resultados de esta última edición sobre la percepción de las pseudoterapias, algunas, y también necesito hablar de la percepción de la ciencia, porque una cosa sin la otra me resultaría difícil explicarlo. Y la segunda fuente son unas entrevistas que estoy haciendo desde hace un año y medio, y ahora con el Ministerio a ver si hacemos algunas más y grupos de discusión para entender las motivaciones y las percepciones más subjetivas de las personas que están confiando y utilizando algunas de estas pseudoterapias. Entonces, bueno, esta es la encuesta, que es una encuesta grande de 5200 entrevistas que hace FECID cada dos años y que este último año, pues tuve el honor de coordinar científicamente junto con Gonzalo. Lo primero es la ciencia interesa, interesa, interesa al 16%, expresa espontáneamente un interés por la ciencia. Hay otras cosas que interesan más, pero también podría ser peor. FECID es relativamente estable en los últimos años, con algunas fluctuaciones, pero bueno, básicamente muy parecido. Ha aumentado ese interés en los últimos 10 años entre hombres y mujeres. Veis que, sobre todo entre los jóvenes, las personas mayores, pues no ha variado tanto ese interés. Y significativamente entre las mujeres. Las mujeres en España y en otros países manifiestan, en general, esto podríamos discutir para otro día, un interés menor que los hombres en temas de ciencia. También hay teorías interdando de explicar esto, pero la buena noticia es que ha aumentado considerablemente el interés espontáneo entre las mujeres más jóvenes. Iré bastante rápido en esta primera parte de ciencia, luego hablaremos más en detalle de las pseudociencias. Confían los españoles en diversas profesiones de manera distinta. Veis aquí el ranking. Este ranking es bastante estable en los últimos años que se viene midiendo y en diferentes encuestas, no solo de la FECID, sino también de otras instituciones. Vemos que la gente confía mucho en los médicos, los científicos, los profesores, los ingenieros. Están en el ranking continuamente. Entonces, en la ciencia, básicamente, a pesar de que los médicos, y esto sería otro debate, pues no son científicos. Aplican los resultados y los ingenieros, pero no son científicos. Aquí podríamos ya liarnos a discutir. Vamos a pasar página, no vaya a ser que nos atasquemos en esto. Y en general, bueno, pues sí confían y valoran esas profesiones, pero consideran que no están muy remuneradas y que no tienen un alto reconocimiento social. Esto lo interpretamos como que lo ven como una profesión casi, casi misionera. Es una comparación poco afortunada, pero con ese espíritu casi vocacional que no está suficientemente reconocido. Y aquí es uno de los nudos más importantes que me gustaría transmitir. En España y en otras sociedades parecidas, no hay una opinión unívoca sobre la ciencia y la tecnología. Es una opinión un poco compleja, ambivalente. Es decir, si la ciencia nos trae progreso, nos trae calidad de vida, pero también hay otras cosas que no nos gustan. Y lo vemos con esta pregunta y otra que veremos a continuación. Y vemos como diferentes aplicaciones, no todo lo que viene de la ciencia, no todo lo que se aplica de la ciencia, que por sí tiene que ser positivo. Entonces ahí también hay un pequeño grado de escepticismo. En la ciencia tampoco es una cosa mágica, que por sí tiene que traer el bienestar, sea como sea. Entonces vemos diferentes aplicaciones. La energía nuclear, como en otros países, pues es la tecnología que despierta menos interés o que se cree que tiene más inconvenientes que ventajas. Y en el otro polo, para comparar, pues vemos los aerogeneradores o molinos de viento que se cree que tienen pocos riesgos y muchos beneficios. Entonces, esa visión un poco más matizada de la ciencia, ¿no? Es eso de ciencia y tecnología. Sí, bueno, sí, pero... Y de ahí un poco esta respuesta mucho más simplificada. Esta es una pregunta muy básica que nos dice, ¿tiene más ventajas o más inconvenientes la ciencia? Así en general, ¿pero todas? Sí, todas. ¿Pero en grupo? Venga, sí. Bueno, pues hombre, si me pones a elegir, pon más ventajas, más beneficios que desventajas, ¿no? Y eso lo dice el 60%, pero fijaos que hay uno de cada tres que o no responde o tampoco le parece que sea tan unívoca esta relación entre beneficios y desventajas. Bueno, me estoy enrollando un poco, pero era para ver un poco esa visión de la ciencia en la sociedad en la que mucha gente piensa que la ciencia es algo muy especializado, que siempre se le dio mal. Y veis como las personas que a priori ven la ciencia como más necesaria y le tienen menos respeto en el sentido de, no, es que siempre se me dio mal, es muy complicado, pues el nivel educativo, de manera que se podía esperar, se comprueba que afecta bastante. Las personas que han estudiado más años creen que es más importante la ciencia, a las personas que han estudiado menos tiempo, pues le tienen más respeto, les parece más difícil y no la consideran tan importante para su vida cotidiana. Cosa interesante también, aquí una segunda o tercera idea muy importante, la manera en cómo nos informamos de ciencia y tecnología está cambiando bastante rápidamente. Internet está yendo muy rápido. La televisión sigue siendo el medio más mencionado, pero ya en primera opción, si solo cogemos la primera opción, la mayor parte de gente, el 40%, más que la televisión, dice Internet. Internet son redes sociales y, bueno, pues ya es una cuestión, un canal que hay de todo. Y hay una diferencia fuerte de edad entre los más jóvenes a nivel de Internet y redes sociales, etc. Bueno, en la salud, ya me estoy acercando a donde quería llegar, la salud, esto lo voy a pasar, y voy a ir directamente a la vacunación infantil. El resultado que obtenemos es muy parecido a la misma pregunta en otros países, como mencionaba antes, en Petit Comité, pues es un perfil muy parecido al que obtenemos en Estados Unidos a nivel de confiar o no confiar en la vacunación infantil. Si os fijáis, un porcentaje muy pequeño no confía, o sea, poco o nada en la vacunación infantil, que es el 3%. En el otro lado tenemos el Reiki, imposición de manos, donde el 16% de los españoles dice que confía mucho o bastante. Y la homeopatía al 25% y la acupuntura al 32%. Aquí ya empezamos a entrar en materia de lo que vamos a hablar y lo que vamos a debatir y también lo que Gonzalo nos va a explicar. La vacunación infantil, el 90% aproximadamente, cree que los beneficios superan a los posibles riesgos que ellos consideran que puede tener y un porcentaje pequeño, un 6%, considera que los riesgos superan a los beneficios. Como digo, son cifras muy similares a Estados Unidos, no son ni más ni menos. Y esta es una de las cuestiones también importantes. Les preguntamos, Gonzalo insistió en decir, bueno, ¿cómo vamos a medir esto? Y una de las preguntas más interesantes de esta encuesta es si las utilizan de manera complementaria o alternativa. Porque yo puedo utilizarlo todo, puedo poner una vela a San Pancracio, tomarme la homeopatía y tomarme los antibióticos. Y eso sería complementario. Pero una minoría de personas, el 5% de los que dicen que sí, pues, perdón, esto es sobre total, el 5% de los españoles los ha utilizado en lugar de. Es decir, no ha utilizado los antibióticos, tampoco la vela a San Pancracio y ha tomado la homeopatía. ¿Ha utilizado alguna vez? Bueno, estas son diferencias también interesantes y nos acercamos ya al tema de los perfiles. Queremos saber quiénes, para poder entenderlos un poco mejor, poder entender el fenómeno que está pasando. Y vemos que hay una diferencia significativa entre hombres y mujeres. Son más mujeres las que confían, son más mujeres las que lo utilizan y son más mujeres las que lo utilizan en lugar de. De manera alternativa a los medios convencionales. Y aquí también una cosa que me parece a mí bastante interesante y va a coincidir con lo que hemos obtenido con otras vías. Entonces, veis que entre uno de cada cuatro y uno de cada cinco españoles dice que son científicas. Es decir, la homeopatía les parece científica. Y aquí una idea interesante es esa como una capa de cebolla. Cuando analicemos las pseudoterapias y analicemos al colectivo de personas que confían y utilizan las pseudoterapias, veremos un núcleo duro que está altamente formado, altamente convencido, que practica varias, que además te puede justificar por qué funciona. Y hacia la capa exterior, pues personas que quizá ni siquiera las han utilizado o si las han utilizado, tampoco saben que las han utilizado porque si vamos a la farmacia, a mí a veces me han ofrecido homeopatía en lugar de otras cosas en la propia farmacia. Y esta gente, pues tiene la percepción, esta es nuestra hipótesis, a raíz de los datos que voy a presentar luego, que estamos hablando de algo que no se distingue de un medicamento normal. La homeopatía es como si me estás diciendo antibiótico. O sea, no entiendo muy bien cuál es la diferencia porque tiene con un prospecto, viene una caja, me lo vende en la farmacia y a veces el médico me lo receta. Entonces, veis que hay uno de cada cinco, uno de cada cuatro, que además piensa que, bueno, que es científico, que forma parte de ese sistema que ellos perciben como sistema científico. Yendo más al detalle, esto es un modelo de regresión logística que está publicado en el informe de FECID último, pero básicamente lo que quiero señalar son las flechitas, es lo que considero más importante. Si os fijáis, y aquí comparamos homeopatía, acupuntura, con curanderos, con fenómenos paranormales y los horóscopos, para ver si hay o no hay relación. Y vemos claramente dos grupos entre la percepción. Quizá esto era esperable o no, pero quienes confían en los horóscopos, los fenómenos paranormales, etc., pues no tienen mucho que ver con los que confían en homeopatía y acupuntura. Son diferentes. ¿Y en qué se diferencian? Pues una de las cosas en que más se diferencian es el interés por la ciencia y el nivel de conocimiento científico. Es decir, tienen alto nivel de conocimiento científico y tienen altos niveles de interés por la ciencia. Y además, desconfían que los científicos nos digan la verdad si hay intereses comerciales en juego. Ya nos empezamos a acercar un poco a un cierto perfil y a diferenciar entre unos grupos, digamos las supersticiones más tradicionales, y esto que parece como un público bastante distinto, etc. Pero bueno, a nivel anecdótico también, la religiosidad parece tener algo que ver. Las personas ateas desconfían más de todo, desconfían más de las supersticiones y de la homeopatía y la acupuntura. Esto como si lo controlamos por los demás factores. Estos son modelos de regresión que controlan por todo lo demás. Simplemente la variable ateo o sin religión. Y aquí es una constatación más de lo que estábamos hablando. Si fijáis, correlaciona mucho la confianza con la acupuntura y la homeopatía, pero en cambio no correlaciona nada con los horóscopos, con los fenómenos paranormales. Es decir, estamos hablando de personas distintas. Son cosas distintas. Entonces, hace un año y medio, y ahora vamos a hacer más, confío que con el apoyo de FECID y de Ministerio, pero empezamos a hacer unas entrevistas en profundidad a personas que, y con esto acabo, esta es la última diapositiva, y doy paso a Gonzalo, a personas que utilizan de manera frecuente, en particular la homeopatía. En mi entorno, cada vez más personas utilizan este tipo de cosas, cada vez más creen en algunas cosas de este tipo. Entonces, me interesaba muchísimo saber qué hay debajo, por qué, qué sucede, porque muchas de ellas son personas, al menos las que yo conozco, con estudios universitarios, personas inteligentes, razonables, etc., y me llama la atención. Lo que encontramos no es un rechazo en estas entrevistas en profundidad. O sea, cuadra mucho con lo que veíamos en la encuesta. No vemos un rechazo de la ciencia. La ciencia lo ve en algo positivo, los médicos están muy bien, pero lo que yo tengo es todavía mejor. Es decir, yo voy al médico para unas cosas, pero tengo como una técnica, algo que es todavía mejor y que la ciencia todavía no ha aprendido o no ha descubierto, pero que ya llegará. Esa es un poco la percepción. Forma parte también, vemos procesos de, ellos llaman crecimiento personal, en el que empiezan por algo. ¿Y dónde empiezan? Vemos crisis personales, como enfermedades que se cronifican, que no se solucionan, alergias, es que esto no me lo solucionaba nada, el médico va muy rápido, voy allí, soy un número, no me atienden, en cambio aquí, esto desde que estoy tomando, a mí me funciona. Vemos la frase, a mí me funciona, y dices, ya, pero no tiene evidencia científica. A mí me funciona. Entonces, aquí también a veces vemos, no siempre, pero el discurso de la farmaindustria en realidad no quiere que esto se sepa, se boicote, etcétera, pero esta es un poco la lógica y cómo se entrelazan. A partir de, por ejemplo, el nacimiento de un hijo, esto me ha llamado mucho la atención y sale en muchas entrevistas, las personas son personas educadas, formadas, que quieren dar todavía algo mejor a sus hijos, que han ido a la universidad. Yo no me quedo con lo del rebaño, básicamente, y pues he oído hablar de esto, que es muy poco conocido, voy a probarlo, es más trato humano, tiene una lógica diferente, pero me convence, y entran a través de, yo que sé, hay algunos casos de educación alternativa, etcétera, y bueno, y una cosa lleva a la otra, y se establece como una especie de malla o cosmología de pseudoterapias. Bueno, básicamente esto, y ya por acabar, que ya hablaremos, espero, en el debate, pero las críticas que hacen al sistema sanitario a veces son muy razonables, tan razonables que están también en la literatura científica, ellos se quejan de falta de personalidad, de ese trato muy impersonal, muy rápido, el médico no me escucha, no me dedica a tiempo, la literatura científica dice que para muchas enfermedades es muy importante ese trato personal y ese tiempo que por cuestiones X no se dan, y que afecta al resultado del proceso médico. Es decir, creo que hay cosas muy interesantes que podemos recuperar también de estas perspectivas. Quiero acabar con esto, no son personas que vienen de otro planeta, no son marcianos, son razonables. Lo que para mí me parece más clave es la no aceptación de la comprobación. Cuando llegas al punto de, pero es que no hay una demostración de que esto funcione, ese es el punto que, al menos yo he identificado, que diferencia de otro tipo de personas. El decir, bueno, a mí me funciona, respecto a otro que dice, bueno, si no hay prueba científica, es que evidentemente no funciona. Esa es un poco la diferencia entre los dos grupos y con eso acabo. Gracias. Hola, buenas. Soy Gonzalo Ramiro. Bueno, como decía Pep, él y yo, bueno, yo desde cuando, ahora estoy en el ministerio, pero antes estaba en la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología y coordinaba esta encuesta de manera técnica y era el coordinador científico y la hicimos junto con otro grupo de expertos que salía al principio, ¿no? Y a mí me gustaría destacar, bueno, ahora estoy en el ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y nosotros hemos sacado el plan de protección de la salud frente a la sedoterapia y os quería hablar un poco de él, pero antes quería destacar dos cosas de las que ha dicho Pep que me parecen muy importantes. Una, la confusión que tienen las personas entre lo que es científico y no científico muchas veces por culpa de cómo la publicidad engañosa está tan presente en nuestras vidas cuando vemos homeopatía en las farmacias es lo más claro, ¿no? Y dos, la idea de que no son, como dices tú, marcianos, pero es que además tampoco son imbéciles, ¿vale? Son gente, como hemos visto las encuestas, que muchos de ellos tienen un alto interés por la ciencia y una alta cualificación y una alta cultura científica. Entonces, ya no está, ya no podemos hablar, como hablábamos en los años 90, 80, 70, de la paradoja de que, o sea, de la paradoja, perdón, no, de la hipótesis de que a mayor cultura científica los ciudadanos serán más procientíficos, porque esto ya no se cumple con las pseudociencias, ¿vale? Esto que hablábamos de vamos a dar más información porque lo que falta es información. A lo mejor lo que falta es información veraz, pero, y a lo mejor lo que falta es confianza en el sistema sanitario, confianza en las instituciones, pero no, ya no empieza a ser un problema de, en algunas capas de la sociedad empieza a ser un problema que no es una cuestión de información, es una cuestión más de un problema social que abarca más cosas que luego podemos hablar. Y, en cambio, sí que para otras personas puede ser todavía un problema de confusión. O sea, quiero destacar que hay esos dos tipos de, bueno, no sé si llamarles perfiles, pero un perfil que puede llegar a tener una confusión y le falta información, sobre ese podemos incidir con campañas como la de Comprueba, que ahora os contaré. Pero hay otro que va a ser mucho más impermeable a estas campañas porque no es que no tenga información, es que ha elegido un tipo de información o es impermeable a las pruebas o a lo que está comprobado o no comprobado. Bueno, me he hecho una chuletilla para contaros un poquito las cosas que hemos puesto en marcha en el gobierno. Yo ahora estoy en el Ministerio de Ciencia e Innovación, en el Gabinete del Ministro, y esto ha sido un compromiso clave tanto del Ministro de Ciencia e Innovación y Universidades como de la antigua Ministra de Sanidad Carmen Montón que prosiguió tanto en su gabinete como en la persona de la sustituta de María Luisa Carcedo. Queríamos avanzar en un plan que le hemos llamado no sin razón protección de la salud frente a las sedoterapias. Porque consideramos que es un problema de salud pública y también es un problema de confusión como hablábamos y de conocimiento en alguna parte de la población. Y también queríamos incluir acciones, por eso estábamos participando nosotros, no solo de divulgación, sino de universidades. Es decir, en las universidades sabéis que también ha habido y sigue habiendo desgraciadamente ciertas corrientes muy permisivas con pseudociencias. Entonces, bueno, fue un compromiso que se plasmó en este plan que se presentó en noviembre que ha dado lugar a mucho debate y que está todavía desgraciadamente en, desgraciadamente quiere decir por las circunstancias políticas, no se ha podido avanzar lo que nos hubiese gustado. El desarrollo normativo que es el más importante, que es el que evitaría la publicidad engañosa y que fueran considerados centros sanitarios los establecimientos donde se practique y aquí me gustaría decir una cosa, esta normativa no va a prohibir nada, simplemente lo que va a decir es que el que practique reiki o homeopatía si no está demostrado que sea beneficioso o que sea una terapia, beneficioso para salud o una terapia, no podrá tener el distintivo de centro sanitario y no podrá publicitarse como curativo. No va a prohibir nada, lo único que no va a permitir que se utilice. Entonces, esta normativa está en marcha, lo que pasa es que no se ha podido sacar antes de las elecciones y luego, como la parte más divulgativa, sí que pusimos una primera campaña en marcha que es con prueba, que si os fijáis hemos hecho una campaña, si la conocéis, muy en positivo, explicando en positivo ya desde el propio lema porque no queríamos tratar enemistarnos todavía más con aquellos que ya practican ese 5% de la población que dice que practica de forma sustitutiva a la medicina convencional, queríamos convencer a estos que tienen una confusión, que creen que la homeopatía es ciencia, porque así lo ven cuando lo ven en las farmacias o que creen que eso del cambio climático pues bueno, tampoco me va a afectar a mí tanto y tal. Entonces, hemos hecho una campaña que apela, es en positivo, apela a la curiosidad, apela a la acción, comprueba por ti mismo, no te la juegues, no te creas cualquier cosa que te cuenten, que podría aplicarse a muchos ámbitos de la vida y que en este caso se aplicaba al mundo de ciencia y de sanidad. Gracias al impacto y gracias a muchos de vosotros que estáis aquí, el impacto que ha tenido ha sido mucho mayor que el dinero público de los contribuyentes que nos hemos gastado. El dinero que nos hemos gastado ha sido un millón cien mil euros. Esto es una campaña para sanidad menor. Esa sanidad se gasta en campañas contra, por ejemplo, contra la drogadicción, se gasta un orden de magnitud más. Esta campaña incluye también acciones de lo que hemos llamado acciones de divulgación con prueba que va a coordinar FECID y que una de ellas es la que tú mencionabas que es hacer un estudio cualitativo para conocer por qué la gente confía, conocer mejor por qué la gente confía en pseudociencias que va un poco por el camino que estás ya iniciando y que esperamos ahora hacer un estudio más profundo para tener unas conclusiones más claras porque todos estos datos interesantísimos de la encuesta de percepción social tienen una limitación, son cuantitativos, no nos dan los porqués de la desconfianza, nos dan el porcentaje de los que desconfían. ¿Qué más me gustaría comentaros? En cuanto a divulgación quedan también algunas otras acciones que queremos poner en marcha con FECID una es en la escuela lanzar proyectos de pensamiento crítico que nos parece básico hoy en día ya sabéis que los niños y los jóvenes tienen acceso a informar los niños y los jóvenes y todos tenemos una infoxicación absoluta y es básico que sean críticos con la información que reciben y con la infoxicación que reciben. Y otra de las cosas que vamos a poner en marcha es también una nueva fase de comprueba ya más basada en la piedra angular del plan de pseudoterapias que son unos informes de evaluación sobre la eficacia de determinadas prácticas que se van que se van a ir haciendo a lo largo de estos meses y probablemente 2020 porque es un trabajo que se quiere hacer bien y que lo está haciendo la red de agencias de evaluación de tecnología sanitaria que coordina el ministerio de sanidad pero a la que pertenece el instituto de salud carlos tercero la agencia de evaluación de tecnologías sanitarias del instituto de salud carlos tercero y que y que será la base para después hacer comunicación y divulgación sobre esos informes es decir se va a hacer un informe específico sobre que ya se ha hecho en otros países sobre la no evidencia de la homeopatía y después se hará una comunicación específica sobre ese informe después se hará sobre bueno sobre las 67 prácticas no sé si os acordáis que se presentaron como susceptibles de ser evaluadas que aquí ha habido un poco de polémica porque los titulares de los medios ya sabéis se fueron a las prácticas más menos más poléquímicas vamos a decir y había dos que eran el yoga y el pilates claro que ocurre el yoga y el pilates no se están planteando estos informes para cuestiones del bienestar nadie está poniendo en duda que el pilates y el yoga pueda aportar bienestar incluso mejorar algunas dolencias menores el problema es cuando eso se aplica cuando el yoga o el pilates se le quieren dar propiedades curativas para enfermedades graves ahí es cuando está el problema y ahí es donde se centrarán los informes los informes no se van a centrar en cuestiones del bienestar ni siquiera hemos querido entrar tampoco que esto sería otro tema en terapias psicológicas ni siquiera están metidas en este en este ámbito están más aquellas técnicas y aquellas prácticas que se promocionan a sí mismas o que han tenido algún intento científico de demostrar que tienen evidencia científica y son estas 67 que se publicaron entonces una vez que se vayan publicando esos informes que esperamos que sean lo antes posible que vayan publicando los primeros lo antes posible se hará una comunicación específica o divulgación específica sobre estas prácticas os puedo contar algunas cosas una ha habido una reacción mayoritariamente positiva pero hay muchos colectivos que son minoritarios pero que viven de estos engaños y han sido muy activos en bueno enviarnos cartas solicitarnos reuniones y una cosa que os sorprenderá incluso internacionalmente seamos bueno los que estéis más metidos nos sorprenderá tanto incluso internacionalmente algunos países gobiernos de países incluso o institución no gobiernos como tal sino instituciones gubernamentales de otros países se han dirigido a nosotros bueno diciendo que bueno que a ver si no éramos tan duros porque claro porque esta técnica en realidad es milenaria y bueno daño no hace tal entonces realmente a mí me parece que ha sido una posición valiente lo que hemos hecho estos meses necesitamos ahora rematarla porque si no se quedaría en básicamente la campaña que conocéis necesitamos que este real decreto salga el compromiso de la que ahora es directora general de farmacia y cartera de salud pública Patricia la Cruz que venía de hacer algo muy parecido en la comunidad autónoma de la valenciana es claro el compromiso del secretario general de sanidad y el secretario y de la ministra de sanidad también nosotros en cuanto a ciencia en la parte de divulgación con nuestro ministro y su gabinete es absoluto el compromiso y hay una parte también que nos he contado que es una vez que se publiquen estos informes lo que nosotros haremos es informar a las universidades sabéis que las universidades están transferidas nosotros informaremos a través del consejo de universidades y a través de la ANECA para que no se autoricen másteres ni propios ni oficiales teniendo en cuenta que la ANECA la Agencia Nacional de Acreditación solo entra en los másteres oficiales las propias universidades nunca mejor dicho son las que organizan sus propios grados haremos una recomendación para que esas prácticas que se demuestren en los informes que no tienen evidencia no se puedan incluir en los programas formativos de las universidades y esto es un poco lo que os quería contar yo me he ido un poco más a la política pero está relacionado absolutamente con lo que llevamos estudiando en las encuestas de percepción social de la ciencia Muchas gracias a los dos y bueno pues hoy parece que vamos a tener bastante tiempo y para debate para preguntas así que adelante que seguro que tenéis muchas una por aquí misma Muy buenas tardes lo primero la exposición buenísima los que estamos metidos en esto menos tiempo que muchos de los que están allí llevo leyendo yo un montón y la verdad es que te asusta el que determinadas personas que tienes a tu alrededor que no estamos hablando de niveles bajos de cultura creen en cosas que dices es que no lo entiendo tengo unos compañeros en el trabajo la una es licenciada en derecho la otra es licenciada en farmacia ha trabajado en la agencia del medicamento por tanto sabe de qué le están hablando y es de las personas que yo tengo dudas que cuando planteéis esa campaña de a los colegios no tienen hijos todavía cuando lleguéis a esa campaña a los colegios si no os vais a enfrentar a una legión de padres diciendo que queréis dogmatizar a sus hijos y que algo así como que les vais a estigmatizar en algo que no es lo que ellos creen entonces va a haber un problema no con los chavales sino precisamente con los padres porque yo ya te digo el caso lo tengo yo directamente en mi oficina una es licenciada en derecho el otro es licenciada en farmacia y los dos creen en cosas los dos creen en cosas reiki homeopatía todo el bagaje entero bueno uno ha llegado directamente a cambiarse el suelo del este por quitar las influencias negativas de las personas que la habían ocupado entonces eso es lo que hay vale sí bueno yo hay una cosa que ha dicho Pep y que es clarísima que es y que haces tú que son gente formada y es una cosa que yo hablé mucho con los publicistas que hicieron la campaña y es que no tratamos a la gente que cree en las pseudociencias como si fuera gilipollas porque les vamos a vamos a tener lo que llaman el creo que como se llama el efecto backfire backfire no como el efecto rebote traducido al castellano porque es que no les vas a convencer de ninguna manera de todas maneras las encuestas nos dicen no y ahí te dejo a ti que son minoritarios ese tipo de gente me parece que son minoritarios y eso a mí me da un poco de esperanza digo un poco por no dejarlo tan sí pero es verdad que van a ver yo conozco gente que está en este mundo y lo viven como un ataque o sea la campaña la ven como un ataque directo malintencionado incluso pueden sospechar que por intereses económicos y se van a movilizar porque además es gente con estudios universitarios y es decir que vamos que tienen recursos y herramientas de movilización de hecho han puesto una denuncia a Pedro Duque y a Mario Sacarcea entonces bueno yo creo que hay a ver en estas cuestiones políticas no se puede prever ni controlar todo yo sí que creo que lo estáis haciendo pero hay que tener cuidado de no provocar ese efecto rebote de no verlo como un ataque a personas sino bueno el foco en comprueba el foco en no estamos prohibiendo nada es la inquisición nos quieren erradicar no es un de verdad porque además si ves bueno hay una main lo que llaman la memoria que es pública una main es memoria de impacto normativo o algo así memoria de impacto normativo no se está hablando de absolutamente ninguna prohibición es simplemente no no considerar el centro sanitario ni permitir que una práctica que no tenga evidencia se publicite como una terapia simplemente lo que pasa es que evidentemente como ellos muchos de estos colectivos han jugado a la confusión y a utilizar incluir esas terapias en el en el cóctel de de otras cosas que funcionan y vas a un fisio y te encuentras una chorrada al lado y vas a un una farmacia y te encuentras una homeopatía al lado pues se han jugado a eso y claro yo entiendo que hay gente que económicamente incluso pues le puede estar doliendo y aparte de eso yo creo que habría que hacer una reflexión en profundidad porque es cierto que en los últimos 40 años en España el nivel educativo ha subido enormemente se ha disparado el número de gente y la formación científica y técnica se ha multiplicado también pero yo creo que no sabemos qué es el método científico creo que en España no se sabe por eso sabemos hacer raíces cuadradas sabemos saber qué son los planetas pero no entonces empezamos a tener gente empezamos a tener gente que por un lado mitifica la ciencia sin ningún tipo de escepticismo es decir la convierte en algo infalible mágico divino que como es ciencia es así y no precisamente la ciencia en el centro está el escepticismo continuo de sus propios resultados y estar permanentemente revisándolo todo y por otro lado la gente que pues que no distingue o sea yo creo que es que hay una cuestión super medular central es la la comprobación es la comprensión de qué es método científico y ya está entonces creo que tendríamos que repensar parar un momento y dedicar unos minutos a decir bueno en las escuelas en todos los capítulos que estamos viendo de raíces cuadradas de planetas erupciones geología explicamos lo que es al final el método científico explicamos qué es pensar científicamente porque me parece que no lo estamos haciendo y ahí está un poco la clave de por qué el abogado y el farmacéutico se van a movilizar contra el ministerio porque dirán no entenderán cuál es el problema yo creo y lo ven como un ataque a sus creencias legítimas un último apunte yo siempre insistí mucho en que habláramos de pruebas intentando evitar evidencia que es un término que la gente lo conoce mucho peor y que además tiene otras connotaciones y además que evitáramos el término verdad ¿vale? porque por el tema de no irnos no ser percibidos esta campaña quiero decir que es donde más he trabajado yo estos meses que no fuera percibido como los inquisidores o las tablas de la ley de la verdad no de hecho hasta pusimos un giro en uno de los vídeos que decía no te creas todo lo que te hemos contado porque sí comprueba que es cierto o sea hasta el mismo vídeo te apelaba a que tú comprobaras los datos que habíamos dado de esperanza de vida mejora de la calidad de vida y esto creo que es importante también un poco para para centrarnos Buenas tardes muchas gracias por la charla y me alegra conocer lo comprobaré al que no puso evidencia si puso pruebas porque eso o uno de los uno de los que potenció me habéis sugerido muchísimas preguntas las voy a hacer de una en una para no de una en una quiere decir que ahora me retiro y luego vuelvo porque espero hacerlas todas voy a empezar quizás por la menos científica pero que me preocupa yo doy muchas charlas en institutos sobre lo que es ciencia y lo que no es ciencia y me ha pasado dos veces lo cual es un tamaño muestral pequeño pero me preocupa que profesores de filosofía uno en mi presencia afortunadamente el otro a mi espalda les ha dicho a los chicos y chicas que aquello era un reduccionismo inadmisible entonces hay que llegar a los institutos hay que llegar a los profesores ¿no? entonces no sé si los datos muestrales más amplios también han explorado la profesión del que del que respondía ¿no? si hay algún sesgo o no esa es la primera luego vuelvo es que te estaba escuchando y me ha sugerido una reflexión y al final la pregunta es como que no la he escuchado ¿me la puedes repetir por favor? la pregunta concreta en este digamos este anécdota por el fondo es anécdota con dos profesores de filosofía si habéis visto en las encuestas cómo está el profesorado de institutos y habéis preguntado las profesiones sí hemos preguntado profesiones no hasta ese nivel pero la formación también nos ha sorprendido también nos ha sorprendido la formación de hecho en un estudio que no está publicado porque estamos en marcha con ello en una segunda explotación de esta encuesta las personas por estudios universitarios hemos comparado diferentes carreras no no hay una o sea no son más escépticos con estas pseudoterapias las personas con estudios universitarios en ciencias de la salud lo cual nos ha trastocado estamos todavía trastocados los únicos que sí que parece que son más escépticos son las personas que estudian ingenierías y carreras afines pero otro tipo de ciencias parece que no son inmunes a a esto pero la reflexión a lo que me ha llevado un poco cuando decías que el profesor de filosofía decía que esto era una reducción inadmisible yo no sé qué estarías explicando tú seguro que muy bien pero me lleva a y sé que esto igual genera un poco de polémica pero creo que no lo hemos hecho bien comunicando la ciencia durante muchas décadas creo que es verdad que hemos generado un reduccionismo inadmisible en la manera como hemos explicado el mundo me parece que muchas personas pueden tener argumentos de hecho los argumentos que ellos explican son bastante razonables en muchos puntos yo creo que podemos estar de acuerdo en algunas cosas entonces si nos encontramos personas que han o sea la ciencia ha explicado que comer huevos fritos te mata luego ha dicho que comer huevos fritos es bueno luego ha dicho que comer huevos fritos uno al día a la semana hemos dicho un montón de cosas como si fuera la verdad absoluta y hemos no nosotros pero mucha gente ha dicho esto lo ha dicho la universidad de Michigan te lo comes o no te lo comes porque es malísimo entonces de alguna manera es verdad que y esto es mi opinión súper personal creo que nos hemos pasado tres pueblos en cómo estamos comunicando el resultado de de la ciencia entonces la ciencia es mucho más modesta fíjate fíjate a mí siempre hay un hay un sociólogo que os recomiendo mucho que se llama Martin Bauer que investiga sobre temas de percepción social a mí una charla que fui de él me quedé bastante alucinado y él dijo ¿por qué creéis que se empezaron a hacer las encuestas de percepción social en los años 50 de la Nación de la Science Foundation? ¿y por qué creéis que hubo una estrategia gubernamental de apoyar acciones de educación científica promoción de la ciencia etcétera? ¿por qué? porque se estaban gastando dinerales en la industria armamentística y en la industria agroespacial durante la Guerra Fría y necesitaban que la gente apoyara a la ciencia porque la ciencia era una industria y con esto no quiero entrar en conspiraciones para nada que yo no es que crean esto lo que él decía y venía a decir es que al final las sociedades que haya ambivalencias con la ciencia no es algo en sí negativo no tenemos tampoco por qué verlo negativo otra cosa es que haya personas que esa ambivalencia la lleven a comportamientos que pongan en riesgo su salud o que pongan en riesgo el medio ambiente o que pongan en riesgo a otras personas etcétera vacunas etcétera Hola a mí me parece una iniciativa maravillosa y aprovecho para felicitar al gobierno en lo que te toca a ti de cerca o de lejos por haberla puesto dos preguntas muy sencillitas primero esta iniciativa en el caso de España viene del gobierno a mí personalmente me parece una cosa pionera no sé si en otros países ha habido algo similar y la segunda que es muy cortita también es en la previsible oposición de los que viven de esto con eso ya contábamos que ha habido algún tipo de oposición de tipo político digamos de otros partidos que lo hayan criticado pues mira la primera que yo sepa ha habido bueno hay campañas en Reino Unido ha habido el NIH ha hecho campañas por temas de vacunación y también en Estados Unidos el 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 NHS perdona en el Reino Unido y el NIH en Estados Unidos han hecho campañas pro vacunación y entonces una cosa muy parecida a lo que puede ser con prueba de hecho Sanidad ha sacado acaba de sacar una campaña nuestra ahora sobre vacunas que yo sepa no conozco otro país donde se haya planteado el tema de la publicidad engañosa y desterrar de lo desterrar o quitar de los centros sanitarios prácticas pseudocientíficas que yo sepa en cuanto a la segunda yo soy muy optimista porque ningún grupo político que yo conozca otra cosa es políticos concretos de partidos pero ningún grupo político se posicionó en contra de este Real Decreto que no es un Real Decreto ley de estos famosos de la convalidación pero como no nos dio tiempo a llevarlo al Congreso bueno no lo pudimos sacar no sabemos todavía qué reacción habrá pero por ejemplo no sé si habéis leído hay unas declaraciones de Feijó muy positivas en este sentido yo he oído a políticos de Ciudadanos también a políticos de Podemos también o sea creo que puede puede haber un cierto consenso o un consenso importante en este tipo de medidas que insisto han ido solo a la parte de acotar estas prácticas no estamos hablando de prohibición no llegamos bueno muchas gracias verdaderamente es interesante vamos a ver asumiendo que la disonancia cognitiva y quizá el pensamiento mágico sea inherente al ser humano cosa que yo ya creo que es bastante evidente no tengo palabras para decir cuánto me complace una iniciativa de este estilo por parte del gobierno español pero sin embargo me gustaría mencionar que hay una enorme disonancia cognitiva en este comportamiento porque al mismo tiempo que se está haciendo esta iniciativa al mismo tiempo que no se está explicando realmente lo que es el pensamiento científico se está estimulando el pensamiento mágico enseñando religión en las escuelas entonces esto es como la política del alcohol y de la salud pública es decir se tolera una cosa estamos la gente realmente esto es una discusión que yo tengo con amigos continuamente no se da cuenta de la implicación que tiene la enseñanza religiosa creen que simplemente es una serie de como decirlo de horas en donde se transmiten unos determinados conocimientos inocuos que como mucho te hacen mejor persona entre comillas y realmente no se dan cuenta que lo que se está haciendo es programando el cerebro de las personas para tener una serie de pensamientos fundamentalmente de corte idealista donde se habla de verdad absoluta que es todo lo contrario a la ciencia y todo lo contrario al pensamiento científico y entonces a mí me gustaría saber y esta es la pregunta si verdaderamente el gobierno español es consciente de este problema si realmente vosotros vais a ser unos locos científicos tolerables o si realmente esto va a tener mayor recorrido y se va a abordar el problema de verdad gracias bueno que yo sepa la ministra cela hizo una propuesta de reforma educativa que incluía que la religión no fuera no fuera computable que yo sepa esa es la propuesta que tiene el gobierno y que espero que salga adelante ya sabes ya sabes que esto ha sido pues un iris y venidas porque acordaros que el alonce lo dejó de que quitó la religión como materia computable para el currículum escolar luego el partido popular la volvió a meter o sea que aquí pues hay un aquí sí que hay una cuestión muy ideológica y una y una controversia clara y diferentes posturas entonces pues tampoco sé yo qué va a pasar pero sé que en ese proyecto sí que estaba solamente un apunte para el optimismo España es uno de los países que más rápido se ha secularizado y con los niveles de religiosidad más bajos del mundo o sea venimos de un sistema nacional católico y si tú miras los indicadores cualquier indicador a pesar de todas esas disonancias cognitivas a pesar de a pesar de los pesares no sé también está el vaso medio lleno en ese sentido y es un es un proceso de largo recorrido o sea es decir esa lucha entre el pensamiento mágico y el pensamiento lógico creo que va va profundizándose o sea también te animaría luego a revisar algunos indicadores que indican que la sociedad está yendo cada vez más hacia lógicas más secularizadas en todos los ámbitos de la sociedad que hay buenas comentar esto lo primero que estoy maravillado porque el movimiento escéptico haya llegado a la administración general del estado y que España sea puntera en eso de verdad que voy a salir de aquí estoy flotando ahora mismo y quería preguntar más de cara a futuro y conociendo un poco en tres hijos quería preguntar si hay algún plan para afianzar esto y darle continuidad con alguna unidad administrativa que tenga asignado personal de forma de forma estable y como supongo que si eso es así que sería ya más maravilloso aún como supongo que no tendrá mucha gente si hay previstos colaboraciones aparte de con universidades con asociaciones del movimiento escéptico bueno respondiendo a la primera hay idea de continuar bueno lo básico ahora es sacar el real decreto ley adelante ese real decreto tendrá un desarrollo normativo es complejo porque yo no soy experto pero lo que me cuentan es que es muy complejo delimitar que es publicidad engañosa de que no lo es además ellos utilizan muchas tácticas muy inteligentes para bandear o evitar esta regulación que en principio ya existe esto es simplemente o sea esto es un real decreto ley porque no es ninguna es un cambio de una ley o sea ya existe una ley sobre publicidad engañosa lo que pasa es que sería especificar determinadas prácticas que no se podrían publicitar como terapias en el ámbito del centro sanitario también es complicado porque la regulación estatal después depende de una normativa autonómica de hecho Patricia La Cruz que es la la directora general de la comunidad de farmacias servicios públicos de servicios de la cartera pública de salud que venía de tener el mismo cargo en la comunidad valenciana ella había desarrollado la normativa en la comunidad valenciana y cuando dijo llegó al gobierno central dijo genial porque yo ahora voy a hacer lo que me faltaba que era cambiar la estatal pero es complejo también entonces en principio el desarrollo normativo se puede hacer sin crear ninguna unidad nueva simplemente hacerlo y después las comunidades autónomas son las que tienen la potestad de la inspección y es ahí donde necesitaremos recursos para que eso se cumpla ¿vale? eso por un lado por otro lado los colegios oficiales de médicos afortunadamente se están moviendo y ya de hecho la organización médico-colegial ha creado un observatorio que todavía no tiene suficientes fondos pero que podría ser un embrión de una colaboración con el mundo de los colegios profesionales y por último el plan este plan contra las pseudoterapias fue informado a las sociedades científicas a las comunidades autónomas y por primera vez también a las sociedades escépticas vosotros lo sabéis hay representantes creo que de esta asociación también que se reunieron con el Ministerio de Sanidad para darle un feedback sobre el primer plan y me consta que la intención es continuar con esta relación Bueno, yo sí quería quizás resaltar eso que habéis contado con muchos sectores y creo que eso es muy importante para que todos puedan colaborar yo participé desde el punto de vista de las sociedades científicas y tenía una pregunta sobre uno de los sectores que creo que es importantísimo en este caso que son las oficinas de farmacia porque uno va a la farmacia y lo primero que ve es por fuera las cremas y en la zona como de lujo las medicinas y la homeopatía ¿qué opinan los farmacéuticos? Bueno la la Real Academia de Farmacia hizo un informe absolutamente taxativo sobre la falta de evidencia científica de la homeopatía ya ya lo sé ya lo sé pero es que ahí luego está el money ya ya no a ver esto es un problema lo hablábamos antes con Antonia es un problema de la normativa europea ¿vale? España solicitó el cambio de la normativa europea que es la que permite la que da rango de medicamento a la homeopatía y de ahí viene todo el problema mientras esa normativa no se cambie el gobierno español según tengo entendido no soy experto en esto pero según tengo entendido no puede prohibir la venta de homeopatía de las farmacias porque hay una normativa europea que lo avala y lo que te digo España ha pedido el cambio de esa normativa pero hay otros países especialmente Alemania donde que es donde surgió la homeopatía donde que son más permisivos ¿por qué existe todavía el hospital homeopático en Madrid que es una cosa oficial donde se imparte la homeopatía y donde la gente acude a médicos a que le receten recetas homeopáticas y por qué ha habido hasta hace muy pocos años másteres en la universidad no sé si privada o pública en las que se impartía los médicos iban allí a ser homeopatas entonces tú crees que es una ciencia más que una pseudociencia sino el estado el hospital homeopático este será privado no público está en la calle en el Oligo Gonzalo 100 años o 100 es que esto no lo conocía no ya pero esto no lo conocía dices que ya no funciona no esto no lo conocía era una asociación y venían ahí médicos a pasar consulta solo por aclarar una cosa el famoso hospital Instituto Homeopático de San José efectivamente se fundó hace 100 años se fundó con unas determinadas premisas con médicos homeópatas y con la sociedad homeópata madrileña etcétera etcétera hace no recuerdo exactamente los años pueden ser unos 10 años aproximadamente el entonces gobierno regional de Madrid decidió que sería una genial idea restaurar el lugar y volverle a dar el uso que había tenido cuando se fundó es decir homeopático y además buscar como aliada la Universidad de Alcalá de Henares pero mira tú por dónde no contaron a la hora de gastarse nuestro dinero con una cosa muy importante y es que ese bien estaba sometido a una disputa testamentaria entre las distintas ramas del señor Márquez propietario de los terrenos la legítima y la ilegítima un culebrón de muchísimo cuidado si tenéis interés curiosidad de verdad hace una búsqueda en la red que nuestro compañero Fernando Frías tiene escrito un artículo maravilloso precisamente como consecuencia de esa disputa testamentaria no puede prestar actualmente ningún servicio y ahora mismo están volviendo a crecer otra vez los hierbajos y a volver los gatos al jardín del hospital no máster aquí sí que aquí sí que ha habido problema porque algunas universidades en másteres propios másteres oficiales que yo sepa nunca ha habido másteres oficiales de homeopatía que yo sepa ha habido algunas universidades que tenían másteres propios que como decía antes no pasan por el filtro de la agencia nacional de evaluación de la calidad de acreditación y evaluación universitaria porque son tienen dentro de la autonomía universitaria las universidades pueden programar sus propios títulos propios entonces entonces claro ha habido cierta presión gracias muchas veces a las asociaciones y también a algunas comunidades autónomas que empiezan porque yo creo que esto no es solo una cuestión no es por bueno yo soy yo soy del gobierno estoy trabajando para el gobierno y tal pero yo creo que hay una concienciación cada vez mayor en transversal ideológica afortunadamente en esto y yo creo que esto es bueno de verdad aunque yo sea del partido socialista yo creo que esto es muy bueno que haya una transversalidad y que estemos de acuerdo en esto hay comunidades autónomas que han empezado a pedirles a sus universidades al final son ellas las que tienen mayor autoridad sobre ellas porque son las que tienen las que les dan los presupuestos y por ejemplo la universidad de Valencia retiró tres másteres propios que tenía sobre pseudociencias entonces afortunadamente esto está empezando a bajar hay algunos cursos algunas charlas se cuelan en algunas tal pero bueno esto está bajando yo sería optimista vale bueno primero pedir perdón porque he llegado tarde y hemos estado aquí un poco luego muchísimas gracias por la labor que estáis haciendo me parece excepcional desgraciadamente en la muestra que yo conozco de la gente a la que quizá quisiéramos influir en ese sentido el resultado ha sido absolutamente catastrófico hasta ahora en mi pequeña muestra que añade bueno más de diez personas ¿por qué no ha funcionado? pues yo creo por ejemplo una de las cosas que he visto por comentaros un ejemplo muy pequeño quizá el haber mezclado terapias o vamos formas de trabajar como el pilates etcétera con los ángeles de no sé qué y ponerlo todo al mismo nivel pues ha hecho un efecto respuesta en gente que utiliza ese tipo de terapias que pueden no tener ningún beneficio para la salud etcétera coincido absolutamente en eso pero que para esa gente que está acostumbrada a practicarlas que tampoco le hace ningún daño no tiene ningún mal ponerlas con estas digamos pseudociencias más claramente engaño pues ha hecho un efecto rebote y ha dicho entonces quizá haberlo hecho por etapas quizá sería bueno ¿vale? luego solo una cosa más justo lo que estaban comentando ahora yo creo de verdad que la clave está en el dinero y el dinero empezando por los médicos y los farmacéuticos casi toda la gente inteligente que cree en la acupuntura o en la amnopatía que yo conozco se lo ha dicho un médico o un farmacéutico entonces no tenemos que educar a los niños tenemos que educar a los preceptores en España aunque estemos intentando acabar con la sanidad pública todavía la gente creo que cree bastante en lo que le dice su médico y si su médico le dice que eso no pues no él no tranquilamente y si dice que se tome el antibiótico se lo toma y si dice que no se lo tiene que tomar no se lo toma entonces creo que en vez de ir tanto al gran público quizá tenemos que empezar por barrer la casa dentro dentro de la ciencia coger a los médicos y a los farmacéuticos ver cómo conseguimos convencerlos a ellos que se supone que son las personas que deberían de saberlo mejor y después ir al gran público y ahí hacerlo con mucho cuidado Mira respondiendo la segunda yo creo que te la puede responder mejor Pep porque ha hecho entrevistas en profundidad con gente que es practicante de este tipo de técnicas y prácticas y sabe más en cuanto al primero ¿qué pasó? y esto lo hemos explicado pero a lo mejor no lo hemos explicado suficientemente bien el informe que se presentó en febrero se basaba en un informe del 2011 del Ministerio de Sanidad de Leire Pagin que habían hecho un informe donde habían cogido literatura científica y habían definido 137 prácticas que tenían sobre las que había dudas esto estaba basado en informes del NIH sobre las que había dudas y sobre las que había algún indicio de que se estaban practicando en el país de hecho hay algunas nuevas que han surgido de los 2011 a 2019 que no están en informe y que por ejemplo está la nueva medicina germánica o no sé qué esto que no existía la bioneuroemoción y no sé qué todas estas cosas no existían y no fueron identificadas fue una cuestión de metodología el Instituto de Salud Carlos III y la red de agencias de evaluación de tecnologías sanitarias cuando se enfrentaron de dónde partimos partieron de un informe inicial y en ese informe estaba el yoga y estaba el pilates que han sido las más criticadas porque había algunos estudios que se atribuían propiedades curativas a enfermedades y por eso se incluyó no por las cuestiones de tal no, no, no yo lo entiendo o sea yo la verdad es que creo que se podría haber hecho de otra forma pero a nivel metodológico bueno pues hizo así la idea es según me cuentan es que haya que los informes que se saquen a partir de ahora sean los informes de las terapias que conllevan un mayor riesgo para la salud y después estas se sacará un informe diciendo entiendo el yoga para esto y esto eso ha sido sí que te entiendo que haya podido generar un poco de ruido a la hora de percibir sí 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 solamente es que me parece muy interesante lo que planteas pero es que me parece también muy complejo y aquí es donde creo que tenemos que ir con pies de plomo creo que ha habido un pequeño desliz en esto porque realmente tenemos o sea el gran peligro que yo veo aquí es el efecto rebote y y en parte tendría razón es decir vamos a ver estamos hablando de pseudociencias de terapias el campo es enorme es una pseudo terapia que yo te cure con cristalitos de cuarzo y pues evidentemente hay pruebas científicas de que eso te va a curar evidentemente no deberían estar en esa lista claro es que claro ya cuando entramos en el campo de la salud y el bienestar el bienestar afecta a la salud evidentemente hay datos científicos que avalan que la bienestar avala la salud el pasear por un bosque de pinos me da bienestar me da bienestar vamos a prohibir el pasear por un bosque de pinos no el yoga da bienestar da bienestar la acupuntura es que aquí yo creo que este caso es lo que nos puede marcar la acupuntura es pseudo terapia evidentemente si tú quieres curar unas piedras en el riñón con acupuntura es pseudo terapia si quieres curar yo que sé una taquicardia con acupuntura es pseudo terapia pero si quieres curar mareos o percepción del dolor hay estudios científicos que dicen que la acupuntura sirve si vamos con la línea gruesa y el pincel gordo se nos van a rebotar todos los de acupuntura todos los de yoga todos los del paseo por el bosque y el paseo con caballos porque aportan bienestar y tienen todo el derecho a hacerlo no si pero el paseo por el bosque es para que lo veamos obvio entonces yo iría con mucho cuidado de tratar hay que tratarlo delicadamente hay que visibilizar también uno que el bienestar no se lucha contra el bienestar y que muchas prácticas que pueden aportar bienestar y ser muy claro en lo que tú comentabas al principio que creo que esa es la clave es decir no estamos en contra de nada simplemente si tú estás prometiendo curarte las piedras de riñón con acupuntura eso no puede ser y eso requiere de es algo complicado eso no cabe en un tweet es decir es decir es no o si cabe pero hay que explicarlo muy bien ¿no? hay que hacer por lo menos hay que hacer dos tweets ¿no? al menos porque porque es la esencia lo que dices tú o sea no no es una cuestión inquisitiva o prohibitiva es simplemente no me vendas algo que no funciona para esto el médico que el médico que a lo mejor incluso con buena fe después de probar otras terapias coge y manda a un paciente a que le haga una acupuntura y el paciente con la acupuntura dice que está mejor de los dolores del estómago el médico le tiene que explicar que no le está curando eso es un placebo que se siente bien con él perfecto y esa es una terapia que puede tener para aguantar su dolor del estómago como sea pero no le cura y eso el médico se lo tiene que explicar y creo que los médicos y los farmacéuticos no lo están explicando Muchas gracias por vuestra charla muy interesante de verdad yo me estaba preguntando si de cara a la divulgación a la población sobre estos temas si estáis teniendo un detalle muy importante creo yo y es que muchas veces la gente que divulgamos pecamos de idealistas y pensamos que si mostramos los datos vamos a convencer a casi toda la gente y lo que se sabe es que mucha gente directamente no reacciona a los datos no podemos convencerle eso con los datos y de hecho hay estudios científicos en este sentido y se ha visto que por ejemplo para los antivacunas puede ser mucho más efectivo un mensaje sentimental lacrimógeno por así decirlo para convencer a este tipo de personas esto yo me pregunto si estáis teniendo en cuenta este factor para la divulgación yo espero que sí pero quería decir una cosa eso que estás diciendo es muy importante porque va en aumento eso es lo que conocemos por resistencia a la corrección fáctica y esto lo estamos viendo de manera creciente entonces ¿a qué se debe que la gente a pesar de los datos diga no, no sí, sí los datos está bien pero no pues seguramente por lo que comentábamos antes en otro sitio la confianza es un valor en declive en nuestras sociedades cada vez confiamos menos y cooperamos menos hay desconfianza creciente en partidos políticos sindicatos desconfianza en todo las instituciones sociales se están desmoronando ya la gente ni confía en la familia en la pareja la cosa está en crisis a nivel de confianza entonces seguramente son síntomas de algo realmente profundo que está pasando en nuestras sociedades y que nos llevan a que un grupo de gente creciente me da igual qué datos me vendas si me están todo el día bombardeando de cosas todo el mundo me quiere vender cosas me llaman al teléfono de Orange y de Vodafone y de no sé qué a todas horas para venderme todo dejadme en paz entonces no me den más datos entonces eso es muy importante y van a aumento entonces las estrategias de comunicación el riesgo que tenemos es que si les bombardeamos con esto se genere ese efecto rebote que ya hemos mencionado si la gente que va con problemas graves de salud que nadie atiende en la sanidad pública acaban ahí y nadie les pone que son estafadores directamente aunque sean médicos bueno ahí yo creo que se están dando pasos sabéis que cada vez hay más denuncias cada vez los colegios médicos cada vez están más concienciados de esto y están empezando a actuar para denunciar prácticas en malas prácticas y falta de ontología en casos de médicos que utilizan prácticas pseudocientíficas y sí, sí, no y yo respondiendo a tu pregunta creo y un poco volviendo a la autocrítica que tú decías antes de que hay alguna cosa que no hemos hecho bien a mí hay veces que la divulgación me parece que primero solo llega a los que ya están convencidos con lo cual ahí tenemos otro problema y segundo a veces también muestra la ciencia como qué divertida qué guay que todo es perfecto la ciencia te lo arregla todo no muestra ni siquiera es una divulgación científica crítica y además a veces es una divulgación científica que tiene poco en cuenta la psicología yo me acuerdo que a mí se me cayó un poco los palos de sombrajo un día cuando leí un artículo de Guido Corradi que os recomiendo es un psicólogo que tiene un blog que se llama junto con otros psicólogos que se llama Rasgo Latente no sé si lo conocéis es un grupo de psicólogos que tienen psicólogos clínicos y psicólogos que utilizan el método científico o sea psicólogos muy cientifistas vamos a decir y ellos tienen un blog muy interesante Rasgo Latente y él hacía un artículo precisamente hablando de por qué la divulgación puede ser hasta contraproducente o no lo estamos haciendo bien para convencer a las personas que son reacias a un discurso más racional o incluso estamos a veces cuando queremos desmitificar un bulo estamos dándole más amplia más cobertura al bulo bueno y ahí hay todo unas o sea que yo creo que para hacer divulgación deberíamos tener un poco de conocimiento de psicología buenas muchas gracias me parece increíble lo que hacéis me alegro mucho y igual que ocurre en las farmacias que está la homopetía justo al lado de justo al lado de la medicina convencional y que no se puede hacer nada por temas europeos y tal lo que hemos detectado nosotros es que en las bibliotecas públicas en la sección de medicina hay chamanismo bebas a su propia orina plantas mágicas piedras y tal entiendo que en esto si se podrán meter más manos lo habéis planteado en algún momento o algo no sé hace una sección de cosas la verdad es que como no lo había pensado la verdad bueno pues me parecería genial que a partir de aquí por favor me lo apunto entiendo las bibliotecas públicas del estado las únicas que existen son las del ministerio de cultura pero la verdad es que no lo había pensado no solo de verdad que la habito meterme en vuestra charla solo una cosa el problema que tenemos normalmente con todas las bibliotecas no solo con las públicas del estado o con las es la CDU la clasificación decimal universal que es complejísima amplia 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 pero amplia a unos niveles de tomos grandes y que hace que efectivamente cosas que no tienen nada que ver como el chamanismo o el tal esté en un capítulo pequeñísimo que es 1.044 barra 7 que se llama medicinas alternativas asquerosas repulsivas pero que no figura en ningún sitio que vayas a ver y que sí que te aparece porque está en el código 1 al lado del 1 medicina y tal cada vez que lo hemos discutido esto con bibliotecarios y con tal nos han respondido esto desde un punto de vista puramente técnico pero además hay por ahí un artículo interesantísimo de dos expertos en documentación de la ¿cómo se llama esta? la 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 universidad esta catalana tan genial la perdón la Pompeu la Pompeu Fabra efectivamente que a ver si lo soy capaz de encontrarlo te lo paso porque es interesantísimo ¿eh? Tengo yo Karen otro de los temas que tenía pendientes enlaza un poquito con lo que ha comentado antes la pregunta sobre pensamiento mágico religioso frente científico crítico y que espero que no se me malentienda aquí hemos tenido charlas organizadas por escépticos de Elena Matute o de Manuel Martín Loeches sobre la credulidad entonces si no te he entendido mal porque ver la pantalla no la veía entre los ateos hay menos tendencias hacia las pseudociencias lo cual es lógico porque el ateísmo es un pensamiento maduro igual que digamos que el agnosticismo mientras que dentro de la credulidad pues se entran muchas cosas la encuesta porque yo tengo un poco la impresión de que la credulidad religiosa se está convirtiendo en otro tipo de credulidad de hecho alguna vez en público llegaba a decir espero que tampoco me malentendieran que prefería hablar de ciencia con uno del Opus que uno del antiguo círculo de Podemos de pseudociencias que en su momento lo hubo porque era mucho más fácil hablar con alguien del Opus entonces en la encuesta esa que habéis hecho se tiende a ver que la credulidad está cambiando de tema en el que cree es decir se abandona las religiones que es verdad pero entra todo el paquete de pseudociencias animalismo veganismo etcétera etcétera es que bueno sí a ver ¿dónde empiezo? en la encuesta no tiene ese límite no puedo decir eso pero sí es verdad que antes también lo comentábamos esa es una de las hipótesis que estamos planteando el retroceso de la religión en nuestras sociedades que tuvo muchos monopoles durante mucho tiempo ha sido en tiempo geológico radicalmente rápida nos puede parecer mucho tiempo 40 años pero no es nada entonces sí que deja un vacío deja una desorientación deja un montón de funciones que antes estaban cubiertas por ese tipo de prácticas religiosas no sé tengo a alguien en el hospital y voy a ponerle una vela a Santa no sé quién entonces en una sociedad donde durante tanto tiempo ha tenido un respaldo o un digamos ha tenido ese espacio que cubría pues yo que sé el miedo a la muerte el tener que afrontar incertidumbres pues no está cubriéndose por otras cosas y evidentemente la ciencia no te puede cubrir eso la ciencia no te puede cubrir la incertidumbre de qué va a pasar y si te lo cubre es decir y las respuestas que te va a dar igual no te dan mucha tranquilidad entonces claro esa es una de las hipótesis precisamente ese vacío que está dejando ese retroceso esa marea baja de la religiosidad en las sociedades pues entre personas con estudios universitarios y que buscan bueno una tranquilidad no es bueno tengo acceso a estas cosas tan especiales que van a mejorar mi vida y que me pueden dar unas nuevas certezas y un sentido Enhorabuena por la campaña creo que es algo que ya ya hacía falta ya era hora no sé si se ha comentado antes quizás no estaba yo prestando la atención debida esto me queda la impresión de que ha surgido más de voy a utilizar una palabra que no me gusta que me parece muy fea estamentos científicos más que estamentos políticos es ha sido así Bueno no necesariamente Montón es Carmen Montón y Pedro Duque Montón ya tenía una trayectoria política importante porque había sido consejera y siempre había sido miembro del Partido Socialista y lo que pasa es que es médico de formación yo creo que ha habido una mezcla de los dos en este caso es que me quedo un poco con la impresión de que es algo que como que se ha planteado y los políticos han dicho bueno venga va me parece buena idea vamos a hacerlo tampoco es algo que hubiese yo pensado pero que es algo como que se ha dejado hacer de alguna manera bueno ojalá y lo digo porque me da la impresión de que es un poco contradictorio en alguna ocasión algún otro ponente que ha venido aquí nos ha hablado de bueno pues de homeopatía que también se ha comentado de reflexología de ¿cómo se llama esto? no 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 ¿cómo se llama esto? muchas gracias y tengo entendido igual yo estoy desactualizado igual no estoy bien informado pero creo que esos ponentes comentaron que estaban dentro del servicio de la cartera de servicios públicos de salud si yo creo que no están en la cartera pública de servicios en la cartera básica de servicios no están Otra cosa es que algunas comunidades o algunos hospitales se hayan incluido en sus servicios eso. Lo que sí que creo, y lo hablaba antes, es que es muy positivo, aunque esto ha surgido evidentemente de políticos que tenían una formación científica, como Carmen Montón, como María Luisa Carceo, o como Pedro Duque. Madre mía, esto está grabando, ¿no? Bueno, da igual. Lo siento, jefe. Realmente, bueno, es muy positivo, si lo piensas, yo le daría la vuelta. Es muy positivo que científicos, que el estamento científico convenza al estamento político. Ojalá les convenciéramos de más cosas. Yo que vengo un poco del mundo científico, soy científico de formación y he trabajado en una fundación de ciencia en FECID mucho tiempo. Y yo estoy notando un poco un cambio de tendencia, o no sé si quiero notarlo a lo mejor, pero, por ejemplo, iniciativas como Ciencia en el Parlamento, que han sido acogidas por todos los grupos parlamentarios. Ojalá el estamento científico estuviera más cerca del estamento político o del poder legislativo, por ser más claros, y del poder ejecutivo. De hecho, nosotros lo que tenemos planteado ahora es un reto importante. En España era un poco una anomalía dentro de Europa, porque no existía una oficina de asesoramiento científico al Parlamento Nacional. Solo en Cataluña existía una cosa parecida, pero no tenía tampoco muchos medios. Nosotros ahora nos planteamos el siguiente paso, que es generar una estructura lo más liviana posible, porque no podemos tampoco con estas restricciones de gasto, pero de asesoramiento científico al poder ejecutivo. Porque el poder ejecutivo también muchas veces toma decisiones en las que, aunque tiene sus consejos asesores, esos consejos asesores muchas veces no son suficientes. Y esto que le llaman a los anglosajones la política basada en la evidencia, pues no se ha aplicado demasiado en España. Y otra cosa que no se ha hecho demasiado en España es evaluar la eficacia de políticas públicas, tan importantes como de salud o de educación o de dependencia. Estoy hablando fuera del mundo, fuera de la política científica. Y eso es otra cosa que ojalá el estamento científico coja fuerza e influencie más en las decisiones políticas. Creo que nos iría mejor. Bueno, pues no tenemos tiempo para más. Muchas gracias. Gracias. Yo desde luego me quedo con una cosa, y eso es lo que no basta solo con la cultura científica, sino que además, por supuesto, siempre será necesario aplicar el pensamiento crítico. Os esperamos el mes que viene, en junio, no sé exactamente cuándo. El día 8 tendremos a toda una estrella, a Natalia Ruiz Zelmanovic. Y estad atentos, pues eso, como siempre, en arrobaescépticos en Twitter y escépticos.es, que es nuestra web. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.